Hoy es un día de fiesta, creo que en México como en Suiza, que son países que tienen raíces agrícolas en la tierra, y un día de cosecha se celebra y con una gran fiesta. Así que hoy día es un día de fiesta y es una ocasión muy grata para nosotros de estar aquí con ustedes. Es un honor, es un honor de poder celebrar la conclusión de esta gran obra de este gran proyecto de la instalación de 50 objetos, que ha sido el fruto de la colaboración entre el gobierno del Estado de Puebla, por un lado, y la Oficina Suiza Federal de Cultura, que tengo el honor de representar aquí como embajador de Suiza en México. Y quiero aprovechar esta oportunidad para expresar el nombre mío de mis autoridades y del pueblo suizo, también la profunda admiración que tenemos para el patrimonio histórico, cultural, identitario de México, y en lo particular de Puebla. Es una herencia de la cual, con razón, México va muy orgulloso, y para nosotros como suizos es un honor poder participar en la conservación, en el rescate de este gran patrimonio.